Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para dar un nuevo repaso a los euros de un país. Ya sabéis que estos repasos los doy con la ayuda de Francisco Javier López, el autor de Colemone. Y hoy voy a hablar de un país muy cercano a España, tan cercano como Andorra. Quien nos escuche desde Hispanoamérica, a lo mejor no sabe muy bien dónde está Andorra, está ahí enclavado en los Pirineos, entre España y Francia. Y bueno, pues por casualidades del destino o de la historia, a día de hoy Andorra es un país independiente, donde es conocido en Hispanoamérica porque es donde se va el Rubius y estos youtubers tan famosos. Pero bueno, en Andorra no solo hay youtubers, también hay euros. De hecho entraron en el euro en abril de 2012, aunque no empezaron a emitir monedas hasta 2014. De hecho las emitieron muy al final de 2014. Bien, el patrón que siguen sus monedas, digamos, de circulación normal, es un patrón bastante extraño. Es un patrón de 3, 3, 1, 1. O sea, las monedas de 1, 2 y 5 céntimos, las monedas de acero recubierto de cobre, tienen un diseño, las monedas de 10, 20 y 50 céntimos tienen otro diseño y luego las bimetálicas tienen un diseño cada una. O sea, hay un diseño para la moneda de 1 euro y otro diseño para la moneda de 2 euros. Estas monedas de 1, 2 y 5 céntimos, lo que muestran es la fauna propia de Andorra. Entonces, bueno, pues es una fauna pirenaica, obviamente. En un primer plano representan un rebeco y luego en un segundo plano a un quebrantahuesos que está volando. Las monedas de 10, 20 y 50 céntimos, estas monedas de oro nórdico, lo que están representando es el románico, el románico andorrano. Y bueno, pues lo que te está mostrando es una de las iglesias más conocidas, que es la iglesia de Santa Coloma. En cuanto a las monedas bimetálicas, sus diseños se centran en aspectos, ya digamos, del Estado andorrano. Entonces, la moneda de 1 euro muestra la Casa del Aval, que, bueno, pues es donde estaba históricamente el poder legislativo andorrano, mientras que la moneda de 2 euros lo que muestra simplemente es el escudo de Andorra. Y entonces aquí hubo una pequeña polémica con las monedas de 10, 20 y 50 céntimos. Porque, bueno, pues en un principio Andorra propuso un diseño que era más o menos paralelo a las de 1, 2 y 5 céntimos. O sea, en vez de tener solamente un elemento en el motivo, tenían dos. Tenían en un primer plano, pues un pantocrator, concretamente el pantocrator de la iglesia de San Martín de la Cortinada. Y luego, en el fondo, es donde estaba la iglesia de Santa Coloma. Lo que pasa es que, bueno, pues la Comisión Europea consideró que ese pantocrator no, bueno, pues estaba en contra de la neutralidad religiosa que se exigía a los diseños de euros. La verdad es que, bueno, a mí no me parece que estuviese muy en contra de esa neutralidad religiosa porque nada más se veía la cara, lo que es el busto del pantocrator. Realmente, ¿sabes qué era una representación de Cristo? Pues si habías estado viendo la iglesia de San Martín de la Cortinada, si ya conocías la figura. Si no, sería muy difícil asociar esa figura con Cristo. Pero, bueno, pues sin embargo, la Comisión Europea consideró que exigió que se retirase y nada, pues Andorra tuvo que retirarlo y simplemente puso, bueno, pues la iglesia de Santa Coloma en las monedas de 10, 20 y 50 céntimos. Que no son feas, no son feas porque es una iglesia preciosa, pero a mí me hubiese gustado más que también hubiese estado el pantocrator. Tú de qué decirlo. En cuanto a la fabricación de estas monedas, se van alternando entre Madrid y París. Entonces, los años pares se fabrican en Madrid, mientras que los años impares se fabrican en París. Y ya está. Así, un año resútil. Por parte de las monedas de 2 euros conmemorativas, bueno, hay que decir que Andorra ha hecho bastantes monedas de 2 euros y, bueno, en cierta forma lo encuentran un pequeño negocio, como os voy a comentar más tarde. La verdad es que son monedas que a mí me parecen bastante sosas. En su mayoría las ha diseñado Orietta Rossi, que es una diseñadora italiana. Y, bueno, a mí personalmente no me llama mucho la atención los diseños que han hecho. La mayor parte de los motivos son motivos relacionados con efemérides del Estado andorrano, que, bueno, no digo yo que a los andorranos no les sea relevante, pero, hombre, fuera de Andorra son efemérides absolutamente, digamos, intrascendentes. No sé, los 25 años de la Constitución andorrana, los 30 años de considerar la mayoría de edad hace los 18 años en Andorra. Bueno, pues eso no tiene mucha repercusión a nivel internacional, ¿no? También hay veces que han hecho monedas conmemorativas, pues, conmemorando algunos eventos que se han organizado en Andorra, por ejemplo, la Copa del Mundo de Esquí Alpino. Bueno, pues tampoco es que sea una cosa muy relevante, pero, bueno, también entiendo que para un país tan pequeño organizar una Copa del Mundo de un deporte pues es algo muy relevante, ¿no? Y, bueno, una de las que más me han gustado, que también fue polémica, fue la moneda dedicada en 2021 a los mayores durante la pandemia. Yo creo que es un diseño que es, bueno, pues más o menos bonito dentro de las monedas andorranas creo que es la que más me gusta. Lo único que fue polémico es porque aparecen en ellas los virus estos, ¿no? Hay una representación de los coronavirus y eso, bueno, pues quedó, digamos, bastante polémico, como digo. Porque hay que entender que esta moneda no solamente se utilizaría en Andorra, sino que sería moneda de circulación para cualquier otro país europeo o de la eurozona. Entonces, bueno, pues a muchos países no les gustó el que estuviesen representados esos virus. Como digo, estas monedas pueden ser o son, digamos, un pequeño negocio para los andorranos, y, bueno, pues vienen a costar en torno a los 30 euros, quizá un poquito menos la mayoría de ellas. Así que hay algunas, como las de 2019, 2020, que han subido de precio y a lo mejor hoy en día pueden llegar a costar 100 euros. O sea que en algunos casos suponen un desembolso medio y suponen mucho más desembolso de lo que son la mayor parte de las monedas de 2 euros conmemorativas de cualquier otro país. Pero, bueno, no es tanto porque las emisiones sean pequeñas, que sí que son más pequeñas, que otros muchos países, sino porque, digamos, que aquí no juega muy bien el libre mercado. Y yo creo que si hubiese más competencia a la hora de poder distribuir esas monedas, bueno, pues se conseguiría que hubiesen unos precios más bajos. Pero justamente lo que intenta Andorra es favorecer a su pequeño monopolio, digamos. Entonces, bueno, aquí tampoco es que yo lo haya seguido con mucho detalle, pero sí que recuerdo que hubo una polémica muy grande en este aspecto en el año 2014. Después, bueno, me imagino que la gente se haya acostumbrado. Y es que cuando salieron las primeras carteras andorranas en el año 2014, pues claro, todo el mundo quería tener carteras andorranas, a todos los coleccionistas de Europa. Pero Andorra lo que hizo fue nada más distribuirlo en las numismáticas locales, que creo que hay un par de numismáticas en Andorra. Algo lógico, ¿no? En un país tan pequeño. Entonces, claro, al final estas dos numismáticas tenían, digamos, el control en sus manos. Podían controlar cuántas monedas acaban y cuántas carteras acaban y cuántas retenían, ¿no? Y esto hizo que, bueno, pues hubiese muchísima especulación. Un montón de andorranos que justo sabían que una moneda era redonda, que no habían visto una numismática en su vida, de repente me estaban escribiendo todo el mundo porque querían hacer negocio, vendían las carteras a 300 euros y estas historias. Bueno, al final esto fue un carajal. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que al cabo de unos años, ya cuando se habían emitido todas, pues las carteras bajaron de precio. Entonces, en vez de valer los 300 euros que valían al poco de emitirse, pues a cabo de 3, 4 años, pues estaban valiendo, pues eso, entre 40 y 50 euros, que es más o menos lo que valen el resto de carteras de Andorra. Esto mismo es lo que están haciendo o lo que han hecho con las monedas de 2 euros. Por eso son monedas que valen más que otros países o que otras monedas de otros países con una tirada semejante. Recuerdo que esto fue muy polémico, como digo, y me imagino que en cierta forma sigue siendo. Algunos comerciantes se indignaron y aquí, bueno, me acuerdo también que Rubén Pulido, que era un comerciante, ya no lo es, era un comerciante especializado en el tema de euros, bueno, pues empezó a hablar bastante mal del gobierno andorrano en la prensa y demás. Esto, bueno, llegó a salir hasta en los periódicos andorranos y al final el gobierno de Andorra denunció a Rubén Pulido por difamaciones y bueno, tuvieron un juicio en Andorra y al final le acabaron condenando a cinco meses de cárcel, que obviamente no tuvo que pisar la cárcel andorrana. Pero bueno, pues que al final esto acabó hasta en juicios. Y todo esto luego saltó a la prensa nacional, todo este tema de Rubén Pulido y demás, pero ya no porque Rubén Pulido fuese numismático, porque ya para entonces, cuando salió el juicio, ya Rubén Pulido había dejado a la numismática. Estaba metido en un partido político y entonces, claro, salió pues para difamar al partido político en cuestión, más que la cuestión en sí, porque qué le importa, no sé, al ABC o al país o al mundo, pues una cuestión de cinco meses de cárcel por una cuestión numismática o por unos juicios de difamación en Andorra. Pues nada, pero bueno, si toda esta polémica luego se supo a nivel general, fue justamente pues eso, porque la persona en cuestión acabó metida en un... Bueno, acabó metida, digamos, imagino que siga trabajando en él en un partido político. Bueno, en cualquier caso, hay claramente un favoritismo de Andorra hacia sus comerciantes locales y esto, bueno, pues hace que eso, como digo, las carteras de euros andorranas y las monedas andorranas pues sean algo más caras de lo que deberían. También, además, hace otro juego Andorra y es que ningún año emite de todas las monedas, o sea, no hay ningún año donde haya emitido desde la moneda desde un céntimo hasta los dos euros. Entonces, unos años emite unas monedas, otros años emite otras monedas y si quieres tener todas las de todos los años, entonces te obligan a comprar la cartera. O sea, si yo, por ejemplo, quiero tener todas las monedas andorranas del año 2017 o de cualquier otro año, no pueden ser monedas de circulación, monedas sacadas de cuartuchos. Tengo que comprar la cartera obligatoriamente, con lo cual hacen que la demanda de las carteras aumente más todavía. Bueno, pues esto es todo por parte de los euros de Andorra. Espero que os haya gustado este repaso. Un saludo y hasta pronto.